...se nos ha ido con una vírgula siniestra de Alex de la Iglesia. ¿Te gusta el Cinegore un poco con él? Bueno, a mí me gusta Alex de la Iglesia, no el Cinegore, no la vida de la Iglesia. Pero tú ya la has visto, por lo que veo. No, pero me he informado. Ah, bueno. Pero en este país la información no hay que creerla jamás. Siempre está intenciosa. Hoy la vemos porque es el estreno, después lo opinaremos todos, ¿no? ¿Más de payasos violentos? ¿Tenías miedo a los payasos de pequeño? No. Yo tenía miedo a eso, a los payasos no. Pero a ese icono de que salía de la caja de sorpresas, yo era un payaso, eso sí. Como que balancea desde el año que ya se va a terminar. Fatal. Horrible. La década más espantosa que he vivido yo en mi vida, como creo que todos los españoles. Es una década a olvidar. Del 2000 al 2010 es lo peor de, como mínimo, toda mi vida, seguro. ¿Pero a nivel profesional también? A todos los niveles. Es espantoso. No se puede concebir nada peor. Lo que pasa es que... Esperemos que la década esta que empieza, dentro de, no sé, 16, 17 días, sea... ...esperanzadora, ¿no? Yo creo que sí. Esto me recuerda un poco al discurso del rey. No sé si es porque eres tú o por las palabras... No, no sé, pero el discurso del rey no lo sé. Pero lo voy a escuchar este año, el discurso del rey. Bueno, ¿cómo llevasteis las críticas? Fatal. No, a mí me parece que hay una especie de contubern en este país de grupos de comunicación que son el principio del fascismo. Y yo veo un espectro muy grande de gente que dice que es de izquierda, que no lo es para nada, y que controlan prácticamente todos los medios de comunicación. Eso es terrorífico. Una mano negra. Como vosotros mismos, tal. Una mano negra fascista en este país. Y que, evidentemente, si no hubiera esta especie de fascismo mediático, este país ya se hubiera reconvertido hace muchos años. Pero estamos llegando donde estamos llegando gracias a estos grupos, que se han hecho multimillonarios todos, por cierto.